Hola público de youtube los saluda paralogía para decirles que ya pueden comprar su camiseta de paralogía por tan solo 80 pesos mexicanos si eres de otro país igual me puedes pagar al mismo precio según tu moneda bueno las playeras están muy bien hechas y el logotipo es realmente difícil de hacer por solo 80 pesos una de estas interesantes y finas playeras las playeras están a la venta en la descripción del video o también puedes meterte a mercado libre y poner paralogía playeras allí las encontrarás de igual forma te dejo el enlace en la descripción del video hola público de youtube los saluda paralogía